Desde este hermoso lugar como es el Cantón Pucará, en donde está custodiado de dos hermosos guardianes como es Yalo y Barijigüe, hago una invitación a los turistas nacionales y extranjeros que el día 25 de julio estaremos de fiesta por los 27 años de cantonización. A continuación le voy a dar a conocer acerca de nuestro cantón. Pucará es uno de los cantones más antiguos de la provincia de la Azuay. Se inicia como parroquia civil en febrero de 1808. Es elevado como cantón el 25 de julio de 1988, con una población de 11.501 habitantes. Está localizado al sur occidente de la provincia de la Azuay. A una distancia de 125 kilómetros de la ciudad de Cuenca y una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Con todo mi corazón, te canto esta canción, reina Elizabeth Alván. Ya no pienses volver más a mi lado, ya no creas que de amarte nuevamente, pues el sol ya se ha perdido, pues el día se acabó. Ay, qué dolor, todo terminó, pues todo se acabó. Sola, muy sola, solo estoy llorando, sola por favor, ahora estoy sufriendo. Qué caro me costó, al entregarte todo mi amor, nunca lo estoy pagando, al entregarte mi corazón. Qué caro me costó, entregarte mi corazón, lo hiciste mil pedazos, mi amor. Ya no pienses volver más a mi lado, ya no creas que de amarte nuevamente, pues el sol ya se ha perdido, pues el día se acabó. El día se acabó, ay, qué dolor, todo terminó, pues todo se acabó. Sola, muy sola, solo estoy llorando, sola por tu amor, ahora estoy sufriendo. Qué caro me costó, al entregarte todo mi amor, nunca lo estoy pagando, al entregarte mi corazón. Sola, muy sola, sola por tu amor, sola por tu amor, sola por tu amor, ahora estoy sufriendo. Qué caro me costó, al entregarte todo mi amor, nunca lo estoy pagando, al entregarte mi corazón. Qué caro me costó, al entregarte todo mi amor, nunca lo estoy pagando. El día se acabó, ya no lo estoy pagando. Lo estoy pagando.